...de unos 12 metros, con los 4 pisos, eso es lo que quedó. Finalmente, solo esa casa queda destruida. El hundimiento provoca daños por 30 millones de dólares a la ciudad de San Francisco. En Lake Belton, Wisconsin, dos casas a orillas de un lago son arrasadas por el agua. Junio de 2008, las lluvias récord llevan el nivel de un lago artificial de 100 hectáreas a un nivel crítico. Un terrestre de tierra se derrumba. El agua destruye y corta la autopista A. Fluye hacia el río Wisconsin que está a solo 200 metros. El camarógrafo local Philip White documenta la devastación. La aventura crece segundo a segundo, el torrente se lleva tierra y árboles. ¡Geez! ¡Oh! ¡There we go! ¡Wow! Dos casas están justo en el camino del agua y su erosión. Los obreros esfuerzan por detener la erosión, pero la primera casa se cae. ¡Holy cow! Permanece intacta por unos segundos y luego se desarma. ¡Oh, here it comes! ¡Look at that! ¡Has nothing left! El vecino Tom Deal queda devastado al ver eso. Fue catastrófico saber lo que les ocurría a las familias afectadas por esto. ¡Holy cow! Instantes después, se desmorona la segunda casa. ¡Gracias!